Ahora vamos a Florencia, Caquetá, donde en la cárcel Las Heliconias hubo un incendio. Primera ola obtuvo en exclusiva las primeras imágenes de este hecho que ocurrió, según dicen los presos de este lugar, por la falta de un extintor y ya cobra la vida de tres presos. Esta es la única imagen que existe del incendio ocurrido el pasado lunes 15 de enero hacia las 10 y 30 de la noche en la celda 32 del patio 6 de la cárcel Las Heliconias de Florencia. La celda quedó completamente calcinada, como lo muestran estas fotografías tomadas por internos del penal. Según denuncian ellos, la falta de un extintor cobró la vida de tres presos y uno permanece en estado crítico. Al bajar a buscar un extintor, nunca encontró un extintor, no había un extintor para poder apagar la llama, el cual él procede a abrir cuatro celdas para que mismos internos ayudasen a mitigar y a apagar el fuego. Los tres presos fallecidos fueron identificados como Víctor Manuel Martínez Vargas, Joan Sebastián Pineda Moreno y Juan Carlos Cruz González. El preso que continúa en delicado estado de salud es John Alexander Cruz Bernal. Ahí donde están los recursos, por qué no había un extintor, cuál es la razón de un extintor, que con solo un extintor que hubiese habido, se hubiesen podido salvar estas vidas. El vocero de los presos le hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que haga una visita humanitaria al centro penitenciario con el fin de verificar la situación. Que la Procuraduría General de la Nación abra investigación disciplinaria y sancione a las personas que se van involucradas y a los que están, pues, que llevan la seguridad nuestra. Esta no es la primera vez que la cárcel Las Heliconias de Florencia está en el ojo del huracán por presuntas irregularidades. En marzo de 2015, Christopher Chávez Cuellar, alias El Desalmado, responsable de la muerte de cuatro hermanitos en Florencia, se fugó de este penal. Lo más preocupante es que, según los internos, a pesar de la tragedia, aún no hay un solo extintor en la cárcel. Hasta el momento no ha sido posible obtener una respuesta por parte del INPEC.